Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana una sociedad mejor para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia el amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido el amor vence siempre, como están bienvenidos, esto es hoy es el día, hoy es el día de amar, de reír, de ser fuertes, de agradecer este es nuestro nuevo ciclo del año 2020 donde te vamos a contar historias de vidas diferentes historias de vidas de personas que se han jugado por valores, por virtudes, por acciones benéficas y favorables para el resto de la humanidad personas que nos van a enseñar, que nos van a advertir de ciertas situaciones acciones, de pasiones, de sentimientos, de tradiciones, de costumbres porque ellos al haber pasado por determinadas cosas ya lo han vivido en su piel y nos lo van a enseñar historias de vidas donde hay personas que han cambiado radicalmente su caminar por esta tierra por un encuentro personal con Jesús, un encuentro personal con la Virgen por un hecho puntual como me pasó a mí, bueno, ustedes recuerdan la vida me dio vuelta a 180 grados cuando la Virgen María en mi pecho en oración habló y todo cambió hace 11 años gracias al cielo nuestro invitado del día de hoy ha cambiado su vida consagrándose totalmente a Jesús nuestro invitado de hoy es el padre Sebastián Gennoni el padre Sebastián es de la congregación de los padres marianos de la Inmaculada Concepción fundada en Polonia en el año 1670 es párroco de la Iglesia Madre de Misericordia en la diócesis de Avellaneda, Lanús provincia de Buenos Aires, es moderador de los postulantes dentro del programa de formación de seminaristas de la congregación tiene un colegio para niños y ha preparado una aplicación también gratuita para teléfonos celulares móviles que se va a poder bajar a partir del 1 de noviembre para que podamos hacer un camino de 20 semanas para crecer en virtudes hoy entonces desde su sacerdocio el padre nos va a enseñar y nos va a advertir de todos los peligros que significa este supuesto juego de Halloween padre Sebastián Gennoni, ¿cómo está? buenos días, estamos grabando el programa ¿cómo le va a usted? gracias por estar padre buenos días, una alegría poder sumarme a esta iniciativa poder compartir la fe poder haber escuchado una vez más a Juan Pablo II y volver a emocionarme porque sigue siendo luz para estos tiempos y como decías recién venir a compartir sobre un peligro que tenemos muy cerquita por la fecha y que hay que advertir, cuidarnos cuidarnos, aprender y utilizar las armas, como dice Pablo ofensivas y defensivas de la fe bien padre, vamos a hablar, no tenemos muy poco tiempo Halloween, que es esta tradición que viene de Europa Oriental ¿es simplemente un juego de niños, una noche de disfraces o esconde algo detrás? ¿cuál es el peligro de celebrar Halloween padre? bien, Halloween como tal nace antes del cristianismo en su origen primero en una fiesta directamente consagrada al Dios de la muerte los pueblos celtas del norte de Europa tenían en la noche del 31 de octubre en la que el verano empezaba a terminar y los días se hacían más cortos este festejo que estaba transido marcado por el miedo en el cual consideraban que el Dios de la muerte y de los muertos rompía la barrera entre vivos y muertos y todo lo que pertenecía a su reino el reino de la muerte estaba libre sobre la tierra ¿de qué manera se celebraba? disfrazándose de monstruos de animales ¿para qué? para confundirse con los muertos sino ser atacados por ellos es una ceremonia que en su origen está marcada por el miedo también el disfraz también la fecha con la evangelización la iglesia que sabe que la muerte ha sido vencida con un papa hace ya tantos siglos promulga la fiesta de todos los santos porque la muerte para nosotros los creyentes es un paso de la muerte a la vida a la vida eterna y entonces en lugar de mirarla con miedo miramos la muerte como el momento en el cual vamos hacia Cristo y si hemos vivido con él vamos a reinar para siempre con él de allí que tenemos la fiesta de todos los santos el primero de noviembre bueno con el tiempo pueblos no evangelizados del todo la fe empezando a a a retroceder por la infidelidad de los hombres y de los pueblos en en países como Inglaterra con Irlanda esta superstición estaba un poco mezclada y de Irlanda se traslada directamente a Estados Unidos con la inmigración y es en Estados Unidos donde hace un auge comercial en el cual se venden muchas cosas dicen que es la fecha en el año en la que se vende más chocolate en Estados Unidos es una gran es un gran festejo comercial pero detrás esconde un culto a la muerte un culto a los muertos y por lo tanto un culto al demonio a lo que se le ha agregado con el tiempo que todos los satanistas del mundo que lamentablemente existen y existirán todos los que dan culto realmente al mal con rituales aprovechan esta noche para consagrársela al demonio hay que ser claros ningún ningún momento del año ninguna fecha ninguna hora nada le pertenece al demonio todo es de Jesucristo él es el único rey y señor pero cuando una fecha especialmente por tanta prehistoria se le consagró al mal y después dándole la espalda a la fiesta de todos los santos se vuelve a celebrar con este sentido de la muerte los monstruos lo oculto el demonio las brujas el demonio que es muy legalista aquel que se suma a participar de cualquier manera va a decir él me está dando paso está celebrando mi fiesta por supuesto que hay muchísima ignorancia hay muchísimos que los han celebrado o piensan celebrarlo sin saber pero es bueno saber detrás de esta fiesta no hay algo inofensivo hay un antiguo culto a un demonio al demonio de la muerte y con el tiempo ha habido un progresivo alejarse de la fe cristiana un progresivo alejarse de nuestras tradiciones tan hermosas nosotros el 31 de octubre celebramos la víspera de todos los santos en inglés All Hallows Eve de acá viene el nombre de Halloween nombre comercial con la intención de correr el culto que le damos al Dios que ha vencido la muerte y que nos lleva al cielo y que nos hace santos para volver a un culto supersticioso lleno de miedo en el cual lo oculto lo oscuro es lo que ronda por las calles como si fuera señor de algo el demonio no es el señor de esto quiere decir entonces que esto tiene trascendencia en el ocultismo tiene parte diabólica y satánica en esta noche en esta noche especial se hacen muchos cultos satánicos misas negras muchos ofrecimientos muchas cosas rituales horrorosas no solo se matan animales salió hace poquito una cadena de whatsapp diciendo por favor no donen o no dejen a sus gatos ni los vendan porque no los están recibiendo para como mascotas sino porque se están preparando para esto porque se hacen sacrificios animales en algunos lugares se hacen sacrificios de personas por supuesto todo ilegal a la vez está mezclado esta noche con distintas tradiciones en las cuales se le da culto al mal por ejemplo la calabaza tan común de Halloween representa a un ser mitológico del folclore inglés que era tan malo que no podía entrar ni al cielo ni el demonio lo quería ya que el de la linterna entonces la calabaza es una linterna por eso se pone un carbón encendido una vela dentro de una calabaza pero al ponerlo en la puerta de la casa estoy diciendo que también formo parte de esta tradición que reconoce al mal y el mal libremente caminando por la calle entonces de alguna manera lo estoy invitando a mi casa que insisto esta noche no le pertenece al demonio este día no le pertenece a Satanás es la víspera de todos los santos la muerte ha sido vencida ha sido derrotada pero con su engaño quiere llevar a muchos a su culto mire el padre Héctor Ramírez de Mater Fátima él decía que es el día más triste del año donde más poder se le da a Satan justamente por estos cultos que se realizan sacrilegios con la Eucaristía muertes de sacerdotes y de niños en su mayoría porque le extraen la sangre y se la beben como una adoración a Satan bueno tantas cosas por ejemplo pasaba también que dentro de los dulces ponían cuchillas pequeñas como giles filos pasó en un momento los niños al ingerir este caramelo se lastimaban y muchos han muerto se han envenenado a niños también con esta ingesta de caramelos y de dulces como ellos tratan de hacer pasar como que es algo muy divertido pero en realidad entonces lo que queremos que quede claro que es detrás de esta noche supuestamente divertida hay cultos satánicos se está adorando a Satán y tenemos que evitar porque al ser nosotros católicos adoramos a Jesús entonces tendríamos que hacer todo lo contrario disfrazarnos digo yo de santos de ángeles hacer todo lo contrario ir a adorar a Santísimo ir a la misa hacer cosas que realmente alaben al Señor y no que den paso a este a este rito ocultista porque hay varias iglesias distintas ocultistas hay algunas también padre que agreden agreden a los niños y hacen actos violentos ahora padre ¿por qué se busca específicamente a los niños? porque esto está dirigido como los niños como algo divertido ¿por qué los niños? en primer lugar porque si el niño quiere festejar es muy difícil para la familia explicarle que no ¿no? recordemos que detrás de esta tradición está toda la comercialización que se hizo en Estados Unidos pero después el demonio que sabe que fue derrotado por un niño que fue derrotado por una vida naciente tiene un odio particular porque un niño es una oportunidad inmensa de Dios de seguir obrando sus maravillas en el mundo el demonio odia la vida humana y odia de manera particular a los niños porque allí hay una promesa de nueva victoria de Dios y de nueva derrota suya por eso están atacados recién me preguntabas si existía esto de poder vivirlo como una noche más y en realidad a mí me gusta siempre decir que así como en el reino animal hay algunas leyes que nosotros podemos conocer pero no las cambiamos o sea acá en la parroquia tenemos un jardín muy lindo si yo quisiera aquí en la parroquia tener al mismo tiempo lobos y ovejas voy a tener lobos solamente porque se van a comer a las ovejas bueno en el reino espiritual también hay leyes yo no puedo pensar que en una noche en la cual se le está dando especialmente culto al demonio de una manera muy particular yo me voy a vestir o me voy a disfrazar o voy a poner signos que conmemoran esto y no va a pasar nada porque mi intención es otra o sea mi intención cuando yo quisiera poner en el jardín lobos y ovejas podría ser otra pero lo que va a pasar es lo que es conforme a las reglas de este reino bueno en el reino espiritual también no somos dueños del reino espiritual el único Señor es Jesucristo y no podemos ser tan ingenuos de pensar que porque mi intención es sana no me va a pasar nada es decir que los niños y los adultos que se disfrazan también tiene consecuencias y las consecuencias pueden ser una posesión diabólica o algo que le pase espiritualmente esto que quede claro porque la gente a veces inocentemente no lo entienden y están abriendo puertas al mal dentro de su alma ¿no? exactamente en una noche en la que tenemos a todo el satanismo mundial invocando a todos los demonios haciendo cuanta maldad se puede y para invocar la presencia de los demonios no solo en la noche sino en todos aquellos que se sumen nosotros tenemos que estar rezando y no sumándonos a esta práctica que insisto no es para no es para que la persona por ahí que dice uy pero yo el año pasado lo celebré y ahora tengo miedo no, miedo no el único señor de la historia es Jesucristo si tengo alguna duda consulto con el sacerdote lo paso por la bendición y sigo adelante pero si estoy disimiendo si me estoy preguntando tengo que decir no porque esto nace como una vuelta al paganismo como un rechazo del día de los santos como un retorno al culto a la muerte y con incluso un tono de burla al catolicismo porque esto del dulce o la treta del dulce o el truco es una frase que decían los anglicanos en Inglaterra para burlarse de los católicos en un día muy particular de la historia muy doloroso de la historia hay mucho de anticatolicismo en esta celebración y sumarnos es exponernos es entrar de alguna manera inadvertidamente en un reino que tiene otras reglas por eso lo tengo acá a San Miguel Arcángel que es el que nos defiende en la batalla para que nos ayude al discernimiento y quise poner aquí a María con su vestido de Guadalupe porque ella se presenta como la madre del Dios por quien se vive es decir la que vence a la muerte y pensemos y sepámoslo con claridad en esta noche el 31 de octubre hay muchos dándole culto al demonio de la muerte con distintos nombres que ha adquirido en la historia pero es el mismo enemigo del alma y nosotros no nos sumamos a esto y nosotros somos de Dios y que quede claro también esto para todos porque lo hicimos con el corazón y para advertirles desde este cambio de vida del sacerdocio del padre Genoni es que cuando uno va a adorar al Santísimo va en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús nosotros no ponemos al lado del Sagrado Corazón de Jesús cosas fantasmagóricas y feas y tristes y ocultas y del más allá ponemos alegría ponemos flores ponemos canciones de luz de Dios entonces quienes somos de la luz no podemos jugar con cosas de la oscuridad porque se está abriendo canales y puertas al mal esto que quede claro no es un juego es tiene trascendencia ocultista y satánica estamos abriendo puertas al mal y podemos quedar posesos padre ¿cómo podríamos contrarrestar esto? porque tenemos un minuto para cerrar ¿cómo podemos contrarrestar lo que hacen en esta noche que hoy hoy sale el programa que es viernes 30 de octubre de esta noche al 31 pasan todas las cosas que acabamos de nombrar asesinatos sacrilegios y cosas horrorosas ¿cómo podemos hacer los católicos? es del 31 al primero por ser la vista de todos los santos y lo que hacemos es lo mismo que hacemos cuando queremos dar cualquier combate espiritual ¿qué arma tenemos? en primer lugar la presencia santísima de Cristo Él es el Señor de nuestros barrios en cada eucaristía en cada sagrario o sea rezar mirando hacia el sagrario más cerca que tengo de casa y proclamando al Señor de mi barrio de los vecinos de los equivocados de los que están celebrando mal de los que se oponen directamente a Él nosotros nunca combatimos al mal con mal no vamos a romper nada ni a nadie nosotros le pedimos al Señor que abra los corazones que ilumine las mentes que llene de luz porque donde está Cristo hay fe la superstición trae miedo Cristo da libertad entonces en primer lugar la adoración y después esta ama maravillosa del santo rosario alguno hasta podrá decir yo quiero rezarlo pero no me sé los misterios en esta noche tomo el rosario y hago pasar las cuentas y rezo cuantos avemarías puedo porque me sumo a la oración de la iglesia los santos saben que es un día particular y muchas veces consagraron el 31 para ayunar pero no solo para ofrecer un ayuno para contrarrestar el mal sino decir Señor yo ofrezco este ayuno para la conversión y para que el año próximo muchísimos de los que hoy están celebrando esto estén celebrando la víspera de todos los santos pedir la conversión unir nuestra penitencia que nos sana que nos santifica y que es una ofrenda que le damos a Dios Señor hoy no voy a mirar televisión ¿por qué? porque te ofrezco esto por hoy no voy a estar todo el día con el whatsapp hoy no voy a las cosas que uno puede ofrecer para sumar al caudal espiritual y que no sea no puede ser que sea una noche un día en el cual los enemigos que lo único que quieren es destruir juntan más para ofrecerle al demonio que nosotros que le ofrecemos al Dios que quiere salvarnos a todos no le ofrezcamos nada es un día para ofrecer y para santificar y en aquellos padres que están en la lucha de cómo le presentan a los chicos esto bueno es un momento muy particular de nuestra historia y no es la única cosa en la cual los papás van a tener que cada vez con más sencillez poder advertir a sus hijos de que no todo lo cultural es sano no todo lo que el mundo vive es sano porque ya en tantas áreas de nuestra cultura cada vez se está más lejos del evangelio entonces si es una noche en la que quizá con dolor para el chico porque quiere sumarse a lo que otros chicos celebran poder decirle mira nosotros no hacemos esto no para asustar al chico siempre en la medida de su edad pero decirle nosotros no nos subamos a todo lo que la mayoría haga mañana tu amigo va a seguir siendo tu amigo y vas a poder juntarte con él para celebrar en las cosas que te construyan que sean buenas ayudar a discernir a los chicos en una noche que entiendo que para los padres los pone en una situación difícil de discernimiento pero que puede ser muy valiosa puede ser exactamente y cuando los niños juegan desde muy pequeños con cosas fantasmagóricas y satánicas en su adolescencia y adultez lo ven como algo normal porque lo mamaron desde chiquitos y entonces hay un paso o nada para que ellos puedan involucrarse en su adultez en cartas natales borra de café tarot enneagramas y todas estas cosas de la nueva era que lo único que hacen reiki yoga que lo único que hacen todo esto es abrir puertas al mal a nuestra alma y como el mal es atemporal no tiene cronos como nosotros sino es kairos kairos puede ese mal que entró en un niño o en un adolescente puede recrudecer o hacerse ver en la adultez como con problemas matrimoniales económicos con problemas psicológicos o físicos esto tiene que quedar claro pero justamente por el amor que le tenemos a cada católico que nos está mirando y le agradecemos padre Sebastián Zenoni quiero decirle que muchísimas gracias por su tiempo queremos contarle al público que hemos tenido muchísimos impedimentos desde anoche todo el día de ayer fue imposible la grabación y gracias a Dios porque Dios siempre vence el amor siempre vence como dice San Juan Pablo II hoy el programa está saliendo otra cosa valganse de los sacramentales yo tengo debajo de esta camisa mi crucifijo exorcizado a la inmaculada y a la virgen reina de la paz y a la medalla del Carmen tengan con ustedes los sacramentales tengan en casa agua bendita aceite exorcizado sal bendita no es asustarlos es darle armas para luchar contra lo que estamos viviendo hoy en día hoy estamos con el mal sobre la tierra y para colmo el presidente de la nación dijo que él va a cumplir sus palabras porque lo que dice cumple refiriéndose al aborto o sea imagínense ustedes argentinos de mi vida lo que se nos viene encima a esta nación otra de las cosas que pasan en este 31 de octubre es que consagran a familias enteras a satán y a países enteros recemos por sobre todas las cosas argentina está en un momento muy difícil y con gobernantes que están totalmente entregados al mal al querer poder tener que son las tres brujas que destruyen que destruyen a cualquier ser humano tengamos cuidado recemos oremos y valgamos no valgamos no de lo único que es el camino la verdad y la vida que es nuestro señor Jesús padre querido si usted puede darnos una bendición para terminar este esta jornada este este contar al público y advertirles gracias a su cambio gracias a su sí a Jesús y ya otro día nos va a contar su historia completa de vida como llegó al sacerdocio aquí quedamos para la bendición para todos los que se suman de cualquier manera a esta transmisión y también para fortaleza de sus seres queridos que tengan presente en el corazón a todos los que aman porque Dios cuando nos bendice es infinitamente generoso y bendice a los que ve que tenemos en nuestro corazón así que no solo bendice al que está mirando sino a los que amamos sino que con ustedes y con tu espíritu por la intercesión de María Santísima la madre del Dios por quien se vive señora de Guadalupe y del mismísimo San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial los bendiga Dios todo poderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Padre querido Dios lo bendiga muchas gracias vamos a contar el Padre Sebastián Zenoni tiene su canal de Youtube si lo quieren seguir Cofradía Mariana de las benditas almas Cofradía Mariana de las benditas almas Youtube y Twitter arroba la Marianos y recuerden que a partir del 1 de noviembre pueden bajar la aplicación gratuita a los móviles para que hagamos un camino de 20 semanas para poder crecer en virtudes Padre Dios lo bendiga muchas gracias y está también con nosotros en el grupo de oración que llevo adelante de Peregrinos del Amor en Buenos Aires gracias por su humildad Padre querido Dios lo bendiga bueno Dios lo bendiga queridos televidentes vamos a terminar nosotros con una poesía de nuestro converso y joven Agustín Solivella que siempre nos tiene acostumbrados a a ver a ver a ver a su amor ¿no? dice en el amor infalible en el amor infalible se plasma el milagro de vivir el cielo en la tierra la alianza eterna del lunático del que gusta del sol y la lluvia del que se inspira en algún canto y mira volar a los pájaros el amor infalible brilla brilla en medio del mundo el sabio lo distingue y lo prueba el paladar saborea lo nuevo este nuevo gusto del amar a este mundo le falta lo más importante el amor que es más grande que el universo y más agudo que el mar el que ama no ama en singular eso no lo llena ama en plural está en sintonía y armonía con la creación ¿será feliz? ¿o será un lunático? eso no lo sabemos de lo que sabe el viejo es que es especial sabemos que somos especiales porque amamos al Señor y nuestro Rey y único Redentor es Jesús que es el camino la verdad y la vida gracias por acompañarnos será si Dios quiere hasta la semana que viene gracias a Héctor Martínez a Juan Manuel Soaje Pinto por darnos una mano con todo gracias a ustedes por estar allí y escucharnos siempre y recuerden hoy es el día de amar de agradecer y de estar por sobre todas las cosas con Jesús porque vivimos lo que vivimos en este mundo por alejarnos del Señor cuando la ley de Dios no reina en la tierra pasa lo que está pasando ahora volvamos a Dios queremos cambiar este mundo cambiemos cada corazón Dios los bendiga los quiero con todo mi corazón hoy fue un programa muy accidentado y muy rápido pero con todo el corazón los quiero hasta la próxima semana chao chau chau